Nos vamos ya con las fake news, así que, damas y caballeros, bienvenidos. Vamos, vamos, vamos. Hoy están mezcladitas, Julio. Sí, hoy las cosas están así. Bueno, ¿hay algún agujero negro para irme preparando o no? Bueno, mira, vamos a empezar con uno, pero no es tan grande como otros. ¿Sí? ¿Vale? No, también me gustan pequeños. No, mira, mira la primera, mira la primera, Julio. Ahí la tenemos en pantalla. ¡Hijo puta el chino! Hurgarse la nariz podría incentivar de manera tardía, eso sí, la aparición del Alzheimer. Al menos nos a corto plazo. Que nos toman por gilipollas, tío. ¿Pero esto es de Antena 3? Sí, 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 sí. No, no, que las fake news no son nuestras, son de ellos, ¿eh, Juanra? O sea, tú prepárate, no sé si has escuchado alguna vez esta sección que hacemos aquí, ya llevamos casi dos años. Pero esto es verídico todo. Todo lo que vas a escuchar es fruto de la imaginación de gente profesional. Pero ninguno va a juicio. Sí, igual que la que decíais al principio de que era lo que causaba ese infarto. Sí, sí, el sexo. A practicar sexo, a hacer jubilipollas. Cuando se pone en bermudas. Dijeron que produce infartos a las chicas que van cayendo. ¿Vos por qué no lo viste en las reuniones terraplanistas en la playa? Julio, cuando saca y se hace el Baywatch, ahí sabe cuándo cae, ¿no? Sobre todo si fuera, ¿eh? Pero sobre todo recordad que estos situs solo ocurren a partir de hace un año y medio. Antes podías hacer lo mismo, pero no pasaba nada. Y bueno, está bien, cuando Julio empezó el gimnasio, claro. Correcto, así es. Bueno, que veníamos la de antes, va, chicos. La de hurgarse la nariz, el agujerillo ese. Han hecho el experimento con ratones en Australia. Yo no sé qué se parecen los rastreados de Australia con las personas en España. No sé, tendrán alguna similitud, pero yo todavía no se la acabo de encontrar. No lo sé. Pero Martín, ¿quién le ha metido el dedo en la nariz al ratón? No, la pregunta inteligente sería esa. No, no sé. Lo que yo sé es que estamos tratando de que no nos metan cosas dentro del cuerpo y este gilipollas se mete el dedo en la nariz. No, pero tú... ¿Para qué? Yo quería ir a eso porque te están diciendo... La parte de la paridad de la noticia, que hurgarte la nariz te puede traer el Alzheimer y todas las PC, que no voy a decir la última, que le han metido a la gente por la tocha, por las dos y hasta a veces que les las hacían cinco veces al día, eso no te va a provocar nada, ¿verdad? No, exacto. Ni más ni menos. A ver, dame otra. Vamos con la siguiente, chicos. Esta no tiene... Es un poquito mala noticia, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, la NASA retrasa años su regreso a Venus por falta de personal. Esta sí que es verídica. Esta sí, porque claro, se va... Se queda sin gente. A ver, a ver. Esta, bueno, originalmente decía que la misión se esperaba que se contribuyera a ella, que está planificada incluso por la Agencia Espacial Italiana, la alemana, la francesa, y la han retrasado hasta diciembre de 2027, con lo cual todavía puede llover. Eso que llove poco, pero todavía puede llover. Vaya, vaya. ¿Qué le vamos a hacer? Es un escándalo. Es un escándalo. Es un timo, coño. Es para horgarse la nariz. Exacto. Cuidado del copirra. Pero escucha, esto, Irú, ¿cómo lo ves? Esto es una debacle para la humanidad. No, pero es que, a ver, tenéis que tener claro que las dos empresas a nivel mundial con más presupuesto de entretenimiento son Hollywood y la NASA. Entonces, normal. No, la NASA y Hollywood. Sí, en ese orden. Me gusta mucho el nombre de la misión, Veritas, ¿no? Para mandar un saludo a Magna Veritas, que bastante trae para aprender. Porque ellos buscan la verdad, Martín. Estamos en lo de siempre, en el patriarcado este de mierda. Escucha, si vamos... Si vamos a Marte, tío... La patria, la parca. Si vamos a Marte... La barca. Que hay guerra y es el macho, ¿por qué no podemos ir a Venus? Que es la mujer y la belleza. A ver, explícamelo. Porque también... A ti te gusta decir. A ver, hablando de ley natural, de la ley marítima, sobre todo, y de las mujeres que hemos visto, es que querían ir a Venus a buscar agua, tío. Claro. No sé si curva o con otra forma que dice Juanra, pero iban a buscar a Venus a por agua, tío. Agua de bichí. Es que se está acabando el agua y la ley marítima tienen peligro de extinción. Los días contados, ¿eh? Claro. O sea, que en Venus hay agua potable. Parece ser. Bueno, vamos con otra noticia. Vamos. A cual más idiota, más inverosímil. Están poniendo el listón alto, ¿eh? O ponedme vosotros los calificativos, porque ahora nos dicen que por culpa del cambio climático, de nuevo en Antena 3, se lucen de gloria, pueblos destruidos, el fin del queso parmesano o el retroceso de... No, te jodas con los quesos, David. Claro, tío. Sí, sí. Salud. Y no, yo iría... Yo ayer fui al supermercado... Y no había queso. Y no, no, agarré todo lo que quedaba. Ah, vale, menos mal. Porque sé que... Entre la huelga de transportistas y el calentamiento, te quedas sin queso. Es que no hay vacas. Ya para... A culpa del calentamiento global, las vacas que generan el queso parmesano no se van a poder alimentar. Mmm... Se va acabando, ¿no? ¿Ese es parmesano? En todo caso, el calentamiento le gustaría que se gratine un poco el queso, pero no más que eso. No se asuste. ¿Qué tiene que ver el queso parmesano con el calentamiento global? Es que no lo entiendo. Tiene que ver todo. Todo tiene que ver. Tú te pretendes entender. Soy de verdad... ¿Se inventan cada cosa? Soy de verdad un antiporro. Me descolocáis, ¿eh? De verdad, me descolocáis totalmente. Un Juan Ramón con la ley natural. Deja esto a los científicos. Que saben. Deja esto para los tepes. Porque dice que se van a destruir pueblos. Sí. Refugiados climáticos. Entiéndelo, Juan Ramón. Si quieres entenderlo. Los refugiados climáticos son otra cosa. Veinte años atrás, una persona con un paraguas podía ser un refugiado climático, ¿no? A eso se refiere. La crisis climática nos está matando. Eso lo tenemos todo claro, ¿vale? Hay consecuencias. Te lo ponen todo en negrita. Entonces, hay pueblos que van a ser destruidos por el mar. Incluido donde se hace el queso parmesano. Simplemente así de fácil. No, pero si yo no tengo conmigo el queso. Si yo te puedo dar queso cuando vos quieras. Y si no, lo llamo a quesín. A mí no me saca nadie de acá, ¿eh? Claro, claro, claro. Pon a Iru, que seguro que se ha puesto un queso en la cara. Me va a sacar a mí de acá, ¿eh? Oh, qué bonito. Ay, que te como, que te como. ¡Que te como! ¡Eh, chiquito, te extraño, chiquito! ¡Ay, muy chiquitito! Te veo después. Te va a derritir. Pues escucha, quítate la imagen esa que te queda poca vida, tío. Que el parmesano se acaba. No, claro, pero yo no era un parmesano, yo era un gouda. Claro, claro. Yo era un gouda. Pero esa imagen, esa noticia de que iba a subir el mar y todo eso, yo la escucho hace 40 años, que decían que la capa de ozono iba a hacer que subía al mar. Pero yo cada vez que bajo a Alicante, el mar no veo en el mismo sitio. No ha subido ni un centímetro. Y lo que tendrías que darte cuenta es que siempre está a nivel, Juanra, que lo tenemos que hablar, lo tenemos que hablar. No hay soñar a hablar. Lo que hay que darse cuenta es que yo como pan me quedo solo. Si no hay queso, ¿quién me acompaña, Julio? Me acompaña a vos. ¡Qué bonito! ¡Cómo me gustas! ¡Con nocilla o Nutella! ¡Hala! ¡A la boca yo! ¡A la boca! Esta noticia se viene escuchando hace muchos años y también tengan en cuenta también la de los meteoritos, también la de los estos, o sea, tienen una repetición de tres, cuatro frutas que te tiran de forma intercalada con la que te atomizan. Usan la propaganda en forma de divulgación científica y de a poco van convenciendo a mucha gente. ¿Vos crees que yo exista? Cuidado que esta noche te choco, ¿eh? Identificate. Vale, bien, está bien. Ah, esta me gusté. Un poquito meteorito, un poquito deforme, sí, es verdad. Está complicado, está complicado. Vamos a escuchar a los que saben de verdad. Los científicos, o en este caso... Ya sabéis lo que son científicos, ¿no? 50 químicos y 50 físicos. Si es a 50%, sí. Vamos a escuchar a los que saben de los científicos o a los periodistas, que para el caso viene a ser lo mismo en estos casos, ¿vale? A ver qué decían. Ah, es la nota. El queso parmesano. Pues sepan que también las crisis climáticas están poniendo en peligro la producción de los siguientes años. La cosa se encuentra en la sequía que están padeciendo en Italia y que impide criar las vacas de la zona que son imprescindibles para obtener la denominación de origen de este queso italiano que puedes casar en las estanterías a lo largo de las siguientes... Bueno, ¿lo has entendido? Sí, ahora sí. Te rocian el cielo, no cae agua, no hay pasto para las vacas, no hay queso parmesano. No hay queso parmesano. Claro. Bueno, pues... Pues si no hay queso parmesano, pues me lo agarras con la mano. Y vamos a la siguiente nota. Es preocupante. Pero está bien lo que dice. ¿Tú que eres poeta? En el fondo... Moviendo las tetas. Perdón. En el fondo está bien lo que dice porque dice que es a causa de que, claro, las vacas no se van a poder seguir criando y todo. Pero, claro, no se pueden seguir criando por la barrabasada que están tirando todo el tiempo de echarle la culpa a los gases que emiten las vacas. Son una malcriada. A los países ganaderos se lo transformaron como el enemigo. Aquel animal que alimentó generaciones enteras de repente se volvió en el enemigo número uno de la naturaleza. Los pedos que se tienen. Yo el gorro de vaca lo tengo todavía, papi. Ahí, ahí, ahí. No sé si os acordáis que sigo toriendo. ¿Qué van a hacer de la publicidad de Malboro? ¿Se acuerdan cuando salían ahí en el campo con los caballos y las vacas? El sabor que vence. Pero hay otro detalle. En las películas medievales siempre salen los cerdos por ahí, las vacas, las cabras, las gallinas, en todos sitios salían animales. Y cuando estaban conquistando el oeste, el oeste americano, habían millones y millones de búfalos. Y no pasaba nada. Todo era natural y todo estaba bien. Entonces, a lo mejor, hicieron bien cargándoselos a todos porque si no, ya habríamos muerto todos por el efecto invernadero. Pero vamos, estás abogando por el queso de búfalos. Los búfalos llevaban ahí millones de años, hablando ya ahora en serio, llevaban ahí miles de años y, bueno, no sé si millones, pero miles de años seguro, como las distintas generaciones y eran millones porque creo que hablaban de 10 o 20 millones como mínimo y no pasaba nada. O sea, el cambio climático no estaba según ellos, ¿no? Lo que está claro es que ya hay pruebas más evidentes, bastante evidentes, que se sabe que es un ciclo, es un ciclo y precisamente por el calentamiento que hubo en la Edad Media se pudieron construir las catedrales. Si no hubiera habido calentamiento... El mínimo de Mander. Aquí estamos... Esta sección es para hablar en broma, ¿eh? Juanra, aquí no hablamos en serio, ¿eh? Te estás pasando de serio. No, no, no. No sé si no... Cuidate que son las seis. Estamos en otra hora. Vamos al siguiente, vamos al siguiente. Atención, mira ahí. Juanra, perdónase dos, no sabes lo que se hacen. No, no, porque no sé qué me está diciendo aquí, sé que son ciclos del sol. Te dije, te dije. ¡Eh! Venga, va, seguimos. Esto sucede, para que lo entiendas, por eso te la traigo a la siguiente, para todos. Algo de extraño está sucediendo en la frontera del Sistema Solar, que no sé si se necesita pasaporte o se necesitará, porque si es una frontera también será un puerto, ¿vale? Pero los científicos han captado una discrepancia en la heliopausa, el límite que llega la influencia del sol. No, pero además lo más fastidioso es que la foto del sol sonriendo pone la alerta a la comunidad científica. Si hubiera estado triste el sol, no pasa nada, pero la foto es sonriendo y ahí las alertas se encienden. ¡Hombre! ¡Claro que sí! O sea que ni el sol... Mira quién es el que escribe. Mira quién es el que escribe. A ver, Iru, a ver qué dice Iru. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? No, digo, muchachos, yo estaba feliz, me estaba sonriendo y aparece un Nieves y ahora como que me vuelvo ¡Loco! ¡Nieves, no! Pero es normal que una persona con el apellido Nieves esté tan preocupado tanto por calentamiento global como con todo lo que refiere al sol, ¿no? Miedo de refirio se tiene en el Nieves. Y no voy a buscar caracoles porque se me escapa. Ya estabas tardeando en sacar esta canción. Tengo que esperarlos en la curva porque vuelcan y ahí los cojo. Y menos más que Nieves, ¡Ay, qué bonita la nena! ¡Te apesta! Mirá, me parezco un poquito a Julio ahora, ¿eh? Sí, vaya. ¿Eh? Un poquito estoy. Vamos. Te pareces a Tano. No, pareces al gordo cabrón de la película. La premie de golpe. Iru, te vamos a dar... ...a 27.000 kilómetros por hora y me dijeron Elio, pausa, ¡pum! Mirá cómo quedé. Y se te fue la pera para adelante. No. Iru, tienes 10 caras por capítulo de Fake News. No puedes poner más de 10 caras porque llevas loco a Julio, tío. Hombre, claro, 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 claro. Claro. Suerte que nosotros somos muy felicianos y bailamos todo hasta la sintonía del telediario. Total, que la frontera solar hay problemas. Sí. No, total, que gracias a Nieves sabemos que hay una heliopausa y sabemos lo que pasa en la frontera del sol. Eso es la nota. Hay que agradecer a Nieves. Por eso lo traigo. Yo creo que deberían de poner barreras de esas para que... para ir en esa frontera para que no pase la gente sin pasaporte. Como en Palestina. Si ponen Palestina a los israelíes ahí fronteras... A lo mejor ya no sonreiría al sol tanto. Claro, claro. Pero igual habrían nuevos eclipses por la sombra de los muros. Oh, yeah. Oh, yeah. Bueno, capaz que te ponen una comisaría, un puestito de la Space Force del peluquín Trump. Sí, un peaje. Sí, sí. Y empiezas a controlar. Un peaje. Un peaje, seguro. Bueno, aquí lo que queda claro es que hay una discrepancia que quiere decir que no se ponen de acuerdo. No. En si vas a tener el pasaporte internacional o te vale la Remel o te vale con el clamo. Hay una discrepancia. Y ya. ¿Vale? Vamos a la siguiente nota, ¿vale? Venga, vamos, va. Venga, vamos, con la alegría. Han descubierto, Julio, los restos de la estrella más antigua de la Vía Láctea hasta la fecha. Vale. La Vía Láctea, vamos a dejar las cosas claras, viene de las vacas. Sí, claro, de la leche. La Vía de la leche. O sea, todavía no han encontrado los restos aquí del eslabón perdido, pero han encontrado los restos de la estrella más antigua. Impresionante. Un ojeroífico. La verdad, impresionante. Sí. Son unos genios. Son unos genios. ¿Y dónde estaba escondida? ¿Los restos? Los restos. En las flores de Iru. Dicen eso. Acá yo me la pongo... Acá está. Ahí está. Oh, qué bonito, qué maravilloso, qué grande. Qué, 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 qué... Ojo, que hay una manita muscaria ahí. Qué alergia me está dando. Sí, estas son de las que fuma nieve y todos los que hacen estas notas. Yo creo que lleva silo y cibina. Sí, sí, ahí hay hongo. Ahí hay hongo. Vamos, vamos a ver. El viernes viene, ¿no? Vamos a ver el viernes. El viernes. Una estrella débil, enana blanca, situada a 90 años luz de la Tierra y los restos de su sistema planetario en órbita. Tienen más de 10.000 millones de años. Están explicando los astrónomos desde la universidad. Para dar un segundo te apunto, David. O sea, que hay gente... Calcula. Está bien, está bien. Hay gente que va a clase por la mañana, que paga una pasta para ir a la universidad y el profesor les explica estas tonterías. Vaya. Tú imagínate ser el alumno. Ya ves. Y todos corriendo. Son de la universidad. Y todos corriendo. En fin. Bueno, va a haber hecho David. Me encantó eso porque es verdad, ¿eh? Se mueve, se mueve. Lo que ha dicho David, no saben, no son capaces de descubrir lo que ha pasado aquí hace 3.000 años y van a descubrir ahí de 1.000 millones. Sí, sí. Ya lo puedo decir. Lo que quieran. Que me lo expliquen. Bueno, mira cómo descubren. Es que no paran de descubrir cosas. Mira, parece Iru. Parece Iru. No, hemos dicho que ahí no hay que hacerle caso. No, perdón, perdón. Parece Javi. Parece Javi. Javi pobre. Un poco pobre, sí, sí. Sí, parece un poco. Bueno, ¿qué descubre la NASA ahora? A ver, dilo tú. Ah, un planeta. Un planeta ultraligero que podría flotar en el agua. Sí. Hostia, ¿qué fumarar esta gente? Yo quiero conocer al camello. Pues normalmente las cosas flotan en el agua. O sea, tampoco están diciendo nada que sea científico. No, no. Para que os ríe de la nota. O sea, es algo coherente. Gente. Además, si es ligero todavía flota más. Es que una nube tiene la misma densidad que una nube de golosina. Claro, claro. Más o menos. Pero, ¿son gusanitos o no son gusanitos? Pues yo que sé ya. No sé ni cómo me llamo ya. Sí, el problema es que mira, saco, entre el calentamiento global y el flotar en el agua yo me estoy lleno. Julio. Para, Julio. Hostia. No, para. No. ¿Dónde estás? Que no te meo. Julio, la ley marísima me ahoga. La habitación de Iru es esférica. Joder con la habitación de Iru, tío. Me la ha llenado de agua. Un flotador. Apaga el grifo. Es fantástica, tío. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué más hay por ahí? Más, queréis más. No, no, si hay algo más. A ver, no os asustéis. Yo os traigo una más, pero no os asustéis. Venga, una más, pero nos vamos. No, hay tres más. Pero mira, la siguiente es alerta del descubrimiento del asteroide asesino de planetas. Esto lo van a juzgar por la ley marítima, la ley natural o la ley penal, si es asesino de planetas. En rojo, sobre todo, ¿eh, Juanra? Sí. No, no vamos a juzgar al planeta con el Tribunal Popular. Eso estaría bien. Bueno, y si yo encuentro un planeta asesino, ¿llamo al 112 o qué? Sí, siempre. Siempre. No lo dices. Sí, siempre. A ver qué género va a defenderte. Bueno, claro. Yo te defiendo, maestro. Claro. No tengo ningún problema. Sí. Pinto que me pagues. Bueno, joder. No tengo ningún... Te asusto a cualquier planeta. Yo te asusto al asteroide que va a asustar al planeta. Seguramente, con esa cara que... Sí. Lo que no sé es si vas a olerlo bien antes de que venga. Esa cara no sale ni en los botes de veneno ya. Para ser asteroides asesinos son un poco gilipollas, ¿no? Porque vienen así sigilosamente pero se esconden en el resplandor del sol. Porque son gays. No, no, es verdad. Se están escondiendo detrás del resplandor. Como la película. No sé. Se esconden en el resplandor. O sea, un buen sitio para esconderse. ¿Cómo te puedes esconder en un resplandor? Un boludo bárbaro. Sí, sí. Voy a recordar una... Yo creo que cuando es de noche se te acabó la coartada. Ya, sí. Se va el resplandor y gays. Aquí la que mejor se esconde y recuerdo una nota que pusimos semanas antes. La loba. Es la tierra, no la loba que no la conocen y los extraterrestres. Exacto. Está ahí en el punto ese negro que nadie la ve. Exacto, exacto, exacto. En el eje del mal. Son tres los asteroides que vienen, ¿eh? ¿Tres? No es uno, ¿eh? Son tres. Son como los reyes magos, digamos. Si a mí no me tomáis en serio, al menos, tomarle en serio a Iker Jiménez, que seguramente venga con su amigo Nieves, porque esta semana os va a explicar la amenaza que viene del espacio este domingo a las 21 a 30 horas en cuarto. Estar ahí en abierto. Con el Didymos. Generando miedo. Vos imaginate que hay una noticia que de verdad es un peligro urgente para la humanidad, pero esta gente espera el horario de prime time para divulgarlo. Sigue robando Iker. Está bien, está bien. Bueno, ¿qué más hay por ahí? La última y no podía ser Sí, obvio. No lo podemos ir sin que Julio tenga su satisfacción. Yo me fui triste la semana pasada un poco porque ¿os acordáis que leímos una nota que le tuvimos que aquí que abrazar a Julio? El pobre rompió las lágrimas casi, casi desfallece, que la nota decía que los agujeros negros a lo mejor no eran como tal, agujeros negros. Sí, sí, me acuerdo. Pero esto he recuperado, ¿eh? ¿Sí? Una semana te ha bastado. Sí, 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 tanto. Quiero decir, y se lo he dicho a él en privado, el otro día hizo una entrevista aquí Julio en Canal 5 y él se definió como experto en agujeros negros ante una persona que realmente no sabía del tema. Oye, y agradecidos. ¿Eh? O sea, el personaje lo encarna. Sí, sí, sí. Lo sé muy bien. Yo te voy a llevar estas gafas ahora cuando voy para allá, Julito. Vale. Así, así, estas son las gafas del experto en agujeros negros. Muy bien. Sí, las necesito. Las necesito. Con esto ves todos los agujeros negros que vos quieras. Bueno, oye, que palpando también voy haciendo, ¿eh? Que no te creas. Irú, al palpare al público. Estoy leyendo mil veces que te piden que pongas la cara de bebé en el chat. La cara, quieren que venga. Pero demasiado, yo te lo digo de verdad, Irú, que si te olvidas las gafas que voy tirando palpando, ¿eh? Ya te digo. Bueno, vamos al lío. Venga, al lío. Vamos al lío de Julio. Venga, va. Que ya estoy mejor. Y es para contrarrestar la semana pasada, Julio. Descubren un agujero negro que está muy cerca de la tierra. Claro. Viene a ver. Es donde voy yo. Me han descubierto. Yo cada noche. Viene, viene para acá. No hace falta ni que vayas. No, no. Cuando tú vas, él viene. Tengo mucho arte dentro de mí y voy a ese agujero negro cuando necesito cariño que a partir de la noche... Qué simbiosis, ¿eh? Ese general contigo y él. Está aquí cerquita. Apenas 1560 años luz de la tierra. Al ladito de la casa. No, claro, de la casa de las mantas. Ya sabes. A mí que Julito está... Julito, yo la otra vez te vi con un agujerito negro y no la pasaste muy bien. No sé qué habrá pasado, pero te acordás, ¿no? Qué mono. Dime algo, dime algo. Yo me acuerdo. Espérate que lo voy a llamar al nene para que te explique mejor. Tiene una oreja muy grande. Oh, mira, chiquitilla. Yo creo que cuando Julio... Es como un medio punto. No es el bebé, pero tampoco ella es el grande, ¿no? Martín. Es un bebé con barbita dos días. Martín, ¿tú qué opinás? Una cosa rara, una cosa rara, Julio. Sí, sí, sí. Martín, ¿qué opinas de la teoría que dice que cuando Julio se encuentra con el agujero negro nace un personaje de Iru Landucci nuevo como el nene? O sea, ¿cómo te hagas nacer del agujero negro de Julio? Es tu hijo, de la interacción. No, te está haciendo nacer de la interacción de Julio con un agujero negro. Es que parece mi hijo perdido. yo... Oscuro. Es el pibe perdido de Julio. Es que en un agujero negro un pibe tiene que salir, Julio. Claro, claro. Iru, qué mono eres de niño, ¿eh? Sí, ¿eres así de niño? No, si hubiese sido así de niño no estaría acá hablando con Julio. No, no, es el... Hubiera tenido un futuro mucho mejor. Ahora mismo es fruto de la unión que yo tengo cada noche con los agujeros negros, ahí lo vemos en cámara. Por eso salió con barba, porque él... Está mutando. Qué asco de niño, macho. Se te caen los mocos, tío. O un lagarto lagarto, tío. Este es el... Este acá salió el producto, el producto de... Qué bueno. De Julio Evolución. Ya lo están viendo. Qué bonitos los ojos tiene debajo de esas dos cejas, ¿no? Grandes dos cejas. Sí, lo vamos a dejar aquí porque si no se nos va mucho la olla, sí, cada semana está desvariando más esta sección, Lo que está claro es una cosa, que estáis todos locos, así que me voy. Arre unicornio, ¿sabes? Arre unicornio. te quiero mucho. Yo también rey. Ay, qué bonito. Es que me encanta, es que soy tan... Eres tan dulce, ¿verdad? Eres... Mira, 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 no me digáis que no os apetece dormir con un bicho así esta noche. No, este es verde, no es negro, pero va bien igual. Bueno, da igual el color. Con cuidado, Viru, que Julio... Aparte, Julio ya advirtió, dijo que a partir de las nueve, no sé qué, y son nueve y media. las nueve y tre... Laura y más son, las nueve y más son, las treinta y tres. Son nueve y más son. Sí. Son nueve y más son. Obviamente que cuando nos despedimos, siempre nos vamos con... Nosotros tenemos un lugar que es clásico, es clásico, el lugar que no me está apareciendo ahora la cabeza, por eso es como que estoy tardando en encontrarlo, pero acá viene, en cualquier momento, a ver si sale. Bueno, como no sale... No, pero te vemos bien, te vemos bastante bien. Sí, no, yo no digo que me vean mal, yo no digo que me vean mal, pero yo me quería retirar. Claro, bueno. Habíais puesto una imagen de un marciano ahí que ponía transgénero, ¿podéis ponerla? La imagen, a ver, no sé ahora mismo, ¿cuándo? ¿Hace mucho rato? Conforme estabas yendo, pero al revés. Juan Ramón, que sea inteligente, lo vas a decir, ¿eh? Por favor. A ver, yo creo que sé la... Es que me he acordado ahora de una cosa, porque ponía transgénero y salía un marciano, ahí, transgénero, transhumanismo, transgénico... Esto es la agenda. Es que no os deis cuenta, porque el otro día estaba viendo un camión que ponía no sé qué trans, ¿no? Y digo, hostia, de transporte, transportan el género, lo que estábamos hablando antes. O sea, transgénero es para transportar el género, nos lo estás diciendo constantemente en la cara. Claro, pero... Y los gusanitos... Tienes visto ahora la imagen que le estabas pasando y digo, no quiero terminar sin comentarlo, porque... No, no te guardes nada, Ramón, no te guardes nada, te lo digo yo, en el nombre del patrio, en el nombre del cubo. Imagínate, Juan Ramón, que está hasta el tránsito de Venus, igual que tú hubieras transitado aquí por Canal 5. Bueno, muchos hemos conducido la SEATrans, yo no quiero decir nada. Y la Transporter. Sí, aquí se desprenden muchos chistes, polémicos. Joder, tío. Yo tenía una Transporter. Y hay gente que se hace una Transfucción, función esa. Y hay gente que se transforma y queda con un jesuita extraterrestre. Y hay gente que tiene que cerrar el programa y se tienen que ir a cenar todo. Y hay alguno que vive en Transilvania. Venga, vamos, venga. Vaya tira. Oye, ¿no tenéis casa? Buenas noches. Bueno, chicos, ha sido un placer, me he reído mucho, de verdad. No había estado nunca en la sesión esta de Fact News, así que me lo he pasado genial. Así que muchas gracias. Gracias a ti por haber estado con nosotros, se te quiere mucho. Muchos besos, Juan. Saludos a Juan Ramón. Igualmente. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo, Iru, un abrazo a Martín. Gracias por hacer que este programa sea un poquito más maravilloso si cabe, que yo creo que sí. Pues claro, yo no puedo ser tan bonito tampoco. Muchas gracias, gente. Un saludo grande, nos vemos el jueves que viene y recordarle a la gente que soporten el proyecto, que apoyen suscribiéndose a la página web. Háganlo, háganlo. Ah, muchas gracias, rey, gracias, rey. Poneme música de fondo, Julio, mira cómo estoy ya. Gracias, de verdad. Julio, mira cómo me dejaste feliz. Eres más feo que pegarle un padre con un cafetín sucio, cojones. Madre mía. Vení a ti, Julio. Bueno, besitos, Iru, besitos. a todos. Adiós, coño, no tenéis casa. No tenéis casa. No tenéis casa.